El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido No hay que cantar, que no vas a cantar No avanzan ya banderas de unidad Tú lo tendrás, marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu nombre a florecer La luz, tu cuerpo unido jamás será El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido No hay que cantar, que no vas a cantar No hay que cantar, que no vas a cantar No hay que cantar, que no vas a cantar No hay que cantar, que no vas a cantar Unido sin plato que entra a mirar La patria temida sin paz